Sí, esto será divertido. Sí, lo sé, ver cómo reacciona. Sí, eso creo. Hoy tendré mi primer encuentro alimentando a Casper en su nuevo recinto atrás del cocodriceo. Hola, Casper. Hace unas semanas, realizamos uno de los traslados de cocodrilos más grandes y desafiantes que el zoológico de Australia ha tenido. Cambiamos al gran y malvado Bosco con el cocodrilo salvaje Casper. Sí, está justo ahí. Sí. Va hacia ustedes, chicos. Tuvimos que sacar a Bosco del cocodriceo porque se estaba poniendo muy cómodo ahí y era demasiado territorial. Así que lo pusimos en este hermoso nuevo lugar que claramente le encanta. Ahora, Casper será la nueva estrella del espectáculo de cocodrilos. ¿Dónde está? Está por la parte del frente, creo. Antes de que Casper haga su debut en el cocodriceo, necesitamos hacer una pequeña prueba solo para asegurarnos de que está adaptado bien a este nuevo recinto. Si sale del agua con un gran ataque, eso significa que estará listo para el espectáculo del cocodriceo. Creo que tiene muchas ganas de comer, ¿sí? Sí, opino que... ¿Por qué no vamos directamente por la parte de atrás, Primo? Sí. Eso implicará que alguien se lance con Casper, un cocodrilo en un nuevo entorno, sin tener ni idea de cómo reaccionará. Y hoy, esa persona soy yo. Muy bien, ¿listo, amigo? Sí, listo. Hagámoslo. Casper comparte su recinto con su novia, Wendy. Así que mientras esté ahí alimentando a Casper, otro miembro del equipo estará con Wendy, asegurándose de que ella no cree un problema extra para nosotros. Primero dejaré que le des vuelta. Sí, haré que se dé vuelta. Casper es diferente a los demás cocodrilos del zoológico. Ven, Casper. Tiene leucismo. Es completamente pálido. Y eso hace que sea muy difícil verlo bajo el agua. Y por aquí tenemos un gran pedazo de comida para él. Casper tiene un comportamiento tan salvaje. Y desde que papá trajo a Casper, ha tenido ese instinto particular. Dependemos de que pueda captar estas vibraciones que estoy enviando. Vamos, Casper. Como fue trasladado, no tengo ni idea de cómo va a reaccionar. Y sinceramente eso es muy aterrador. Por aquí, amigo. Buen chico. Queremos ver una buena y gran reacción de su parte. Así sabremos que está feliz. Sí, está entusiasmado. Está entusiasmado. ¡Feliz, amigo! Tranquilo. Eso fue grandioso. Sí, le arrojé esto. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, ahora! ¡Atrás, ahora! ¡Cuánta energía! Nunca antes había visto algo así. Es un nivel de agresión completamente diferente. No le importó la comida. Solo intentaba descubrir cómo comerme. Ciertamente está reaccionando como lo haría un cocodrilo salvaje. Saltemos. ¿Te parece? Sí, bien, amigo. Él sigue arriba. Hagamos una segunda prueba. Ven, amigo. Vamos. Si no logramos hacerlo bien aquí, simplemente no hay forma de que podamos llevarlo al cocodriceo. Ven, amigo. ¡Eso es! De acuerdo. Le daré una vuelta. Otra por aquí. Ven aquí, amigo. Bien. Bien. Buena mordida. Estoy feliz con esto. Sí. Estoy muy feliz con este resultado. Sí. Fue un primer paso increíble. No se obtiene una mordida como esa de un cocodrilo que es tímido y no se siente cómodo. Creo que como viene hacia acá, deberíamos saltar hacia afuera. Buena idea, amigo. Saliendo. Buen chico. Casper se ha adaptado a la perfección. Es el mismo de siempre. Recibimos ese ataque inicial y el hecho de que ahora esté tan cómodo significa que finalmente estará listo para entrar al cocodriceo. Al final consiguió un gran pedazo de comida y sí, fue un primer paso perfecto. Casper será el primer cocodrilo con leucismo en el espectáculo del cocodriceo. Así que nuestro público verá algo muy especial y aprenderá sobre un individuo único. Increíble, amigo. Bien. Bien. Qué gran cocodrilo. Lo sé. Ese primer ataque. Hoy será el primer espectáculo en el cocodriceo con Casper. Tendré que hacer mi mejor jugada porque tal vez esta sea la alimentación de cocodrilo más difícil que haya hecho. Y debo decirlo, siento muchos nervios. ¿Qué podría salir mal? No sé. Es un cocodrilo tan tranquilo y educado. Después de haber alimentado por primera vez a Casper en la parte de atrás, él alcanzó otro nivel de agresividad. Cualquier cocodrilo que esté aquí siempre se comporta algo diferente y todos son diferentes. Siempre es emocionante. Con adrenalina. Será grandioso. Buenos días. ¿Cómo está todo el mundo? Existe la posibilidad de que hoy Casper reaccione como lo hizo en la parte trasera del cocodriceo en su nuevo recinto y yo tenga que abandonar el lugar frente a cientos de visitantes del zoológico. Pero si todo sale según lo previsto, los dos ataques que necesitamos que Casper use son el primer ataque inicial en tierra y también la guerra de colas. Muy bien. Bueno, hoy tenemos algo muy especial para ustedes. Por primera vez en la historia del zoológico de Australia tenemos a Casper, un cocodrilo hipomelanístico con leucismo que vendrá y tendrá su debut en medio del cocodriceo. Casper es del mismo color del fondo del estanque porque tiene leucismo, así que eso hace que sea mucho más difícil de localizar. Es el máximo depredador invisible. Todo el mundo está esperando. Todos están listos para ver a este cocodrilo salir del agua. A estas alturas, en cualquier espectáculo normal, el cocodrilo estaría aquí saliendo del agua, pasándola muy bien. Pero no, Casper. No sé si saldrá del agua en algún momento. ¿Existe la posibilidad de que se quede ahí? En este punto, no tenemos idea de lo que hará. Será muy interesante si decide no salir del agua porque será la primera vez para el cocodriceo. Así que usaré uno de los viejos trucos de papá. La última cosa que jamás querrán hacer en el territorio de los cocodrilos es meterse al agua con el cocodrilo. Esa es una receta para el desastre. Muy bien, así que... Bien. Veremos cómo resulta eso hoy. Mientras estoy pisando el fondo del estanque, ¿ven eso? No puede evitarlo. Está comenzando a sentir todas esas vibraciones que estoy enviando. Está viniendo. Oh, eso es tan emocionante. Si da un gran ataque, ustedes son nuestro amuleto de la suerte. Por fin conseguí tener toda la atención de Casper y ahora mismo soy su presa. Así que es increíblemente peligroso estar ahí. Es como estar parado frente a un arma cargada. ¡Oh! ¡Y ahí salió! Casper salió a toda máquina. ¡Uf! Tal como lo hizo la primera vez que lo alimenté. ¿Qué tal? Fortalece tu cuerpo. ¡Uf! Deja de mirar mi cabeza, Casper. ¡Wow! No conseguiré eso. Veamos si podemos lograr que se meta al agua para darle su comida. Sin duda estoy tomando mi tiempo sin correr riesgos. No estoy presionado. Está jugando un juego llamado Acércate y es un juego realmente encantador, pero solo se juega una vez. ¿Qué opinas? ¿Quieres un poco de comida? Es bastante calculador y le gusta conservar su energía para poder al agua, tal como lo haría un cocodrilo en la naturaleza. ¿Quieres un poco de comida, Casper? Sí, buen chico. Aquí tienes. ¡Buen chico! Eso es, amigo. ¡Buen chico, Casper! De verdad tendremos que intentar mejorar esto. Hay que traer más comida y ver si de verdad podemos distraerlo y hacer que su atención se dirija a la comida. Y ahora es el momento de reposicionarlo para el paseo de la cola. Veremos qué quiere hacer aquí. Esto no es algo que haga muy a menudo. Tengo algo de comida aquí, amigo. Puede que estemos aquí. Aquí vamos. Ese es un buen chico. ¡Sí! ¡Buena atrapada, Casper! ¡Sí! Vamos por otra. Pequeña leyenda. ¿Qué tan bueno fue eso? Para cualquier cocodrilo, hacer el primer espectáculo en el cocodriceo es un tremendo momento. ¡Bien, Casper! Casper es el primer cocodrilo con leucismo que ha formado parte de nuestro espectáculo diario de cocodrilos en el zoológico. Así que esta fue una gran victoria. Ahora Casper hace espectáculos ante miles de personas y le enseña a todo el mundo sobre estos increíbles animales. Les agradezco mucho a todos por estar aquí y ser parte de la historia de Casper. Su primer espectáculo. ¡Bien hecho, amigo! ¡Eres una leyenda! ¡Buen trabajo, Casper! ¡Bien, Casper! ¡Buen trabajo, Casper! Gracias.